Saludos amigos que nos siguen a través de este canal de YouTube Este espacio que nos permite llegar a ustedes de manera digital Gracias a la magia del internet Miren señores, la semana ha estado muy activa Desde que comenzó todo este lío de la operación Antipulpo Y que finalmente dio al traste con un dictamen de medida de coerción Dictado por el juez Alejandro Vargas En el que envía a los imputados Algunos a la cárcel y otros a prisión domiciliaria Nosotros queríamos tratar dos puntos Siempre en el hilo hilirante De estos temas que tienen que ver con la construcción Nosotros apoyamos esa lucha anticorrupción Que se está llevando Creemos en tal como lo dijo el juez Alejandro Vargas Creemos en los presupuestos presentados por el ministerio público Creemos que la decisión de juez ha sido correcta Lo que no estamos de acuerdo es con la forma En que se ha venido llevando una especie de circo Que usted está viendo Mientras el presidente está dando un discurso Hablando del tema Bueno, se estaban trasladando los presos A la cárcel que le tocaba Le tocaba ir a San Cristóbal Pero por alguna falta de preparación De esa cárcel de San Cristóbal Pero llevaban a la Jaios Tal vez por más seguridad Lo que sea El asunto es que ahí parece que hubo algo de circo Y se trató también otra cosa Que viene coincidiendo Con el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción O sea, todo un entramado Que le da espectacularidad Así como se hicieron los arrestos Fíjense que los arrestos Se hacen de madrugada Ya ustedes saben esa historia Pero ahí tenemos el caso De gente Que se metió en el expediente Como el doctor Hidalgo Freddy Hidalgo A quien lo meten en el expediente Y el mismo juez dice Pero es que este señor No es más que un tonto inútil O un tonto poco útil Que fue la palabra exacta que utilizó ¿Por qué dice el juez Alejandro Vargas Que Freddy Hidalgo Es un tonto poco útil? Sencillo Fíjense que Freddy Hidalgo Dura menos de dos años la posición Y cuando lo retiran Las operaciones siguen igualitas No necesitaban al doctor Freddy Hidalgo Cualquier funcionario de menor jerarquía Y le hacía el mismo trabajo Que le podía hacer Freddy Hidalgo No es lo mismo que en la OISOE Donde al parecer Y en el FOMPEL Donde al parecer Según los documentos presentados Y los testimoniales Que allí se presentaron Parece que allí sí Era una sociedad Pero en el caso de Freddy Hidalgo Solamente es Una gana de poner a alguien preso Que estuvo en un lugar allí Y que cumplió Algunas solicitudes Que le hicieron Algunos amigos Entre ellos Un amigo muy influyente Hermano Del expresidente Danilo Medina Pero el doctor Alejandro Valga Es tan sabio Que aproveche ese escenario Para enviarle un mensaje Al presidente Danilo Medina Pero al mismo tiempo Enviarle un mensaje A la sociedad Porque el morbo indica Y el mismo ministerio público Ha contribuido en eso Y desde la presidencia De la república En que se incriminen Personas Que si bien Tienen relación Con los imputados No necesariamente Debieron estar informados O ser parte De un entramado criminal De esta magnitud Y donde está El mayor delito Del hermano del presidente Alexis Medina Y Fernando Rosa Y el propio Es director De Oisoe Pagan Que le pagaban A este hombre Sin ningún tipo De contratiempo Ahí no había Contratiempo Para pagarle A ese señor Sin embargo Ahí hay miles Decenas De cientos De ingenieros Y de Pretadores de servicios Suplidores Que desearían Que un día Le paguen Un chequecito Eso de los que están Por ahí Al lado Pero eso no salían Con tanta facilidad Como salían Ahí es que está El mayor Y fíjense Que el ministerio público Tratando de buscar Un tipo penal fuerte Se ha apoyado En que los equipos No funcionaban En que se cobraron Obras sin realizar Y ahí sí hay Un tipo penal fuerte Pero mientras tanto El tráfico de influencia Tendrá su castigo Pero no será Una cosa tan fuerte Pero ya así Este Un hecho de corrupción Concreto y grave El hecho de cobrar Cosas que no se realizaron O Haber suplido Equipos dañados Que nunca cambiaron Y que se negaron A A hacer Las correcciones Del lugar En su momento Porque supuestamente Según el ministerio público Trataron de hacerlo A última hora Ya en este gobierno Y le dijeron Ahora No Ahora no déjelo así Ya Bueno Pero Eso es Parte De De cosas Que tendrán que ser Demostradas Con mayor Actitud Y amplitud En el proceso De preparación Y en En juicio De fondo Porque esto No termina ahí Esto es un juicio Que durará año Durará año Y ahí hay que demostrarle A esa gente Hay que demostrarle Todo lo que ha dicho El ministerio público Tendrá que demostrarlo Y ahí vamos a ver Si es verdad Que existen las pruebas Y que Y que el ministerio público Podrá hacer su trabajo Y no tratará De acusar A la justicia A los jueces De Su inoperancia Tal como está sucediendo En el caso de Breco Es bien Hoy Doña Milagro El Tiboz Dice Que ya Tiene casos En sus manos Por lo menos Dos Casos de corrupción Que son del presente gobierno Denuncias Que están investigando Y es que señores Miren Eso que está pasando Con el hermano presidente Danilo Medina Llama a la reflexión A toda la sociedad Y a todo el que quiera Hacer negocio Político Y ojalá que un día Lleguemos a que los empresarios También vayan al banquillo De los acusados Y que también Se vean obligados A ser transparentes Para que Cuando Le caiga encima El peso De la ley Puedan Se Puedan Responder Y que todo el mundo Sea medido Con la misma vara La corrupción Administrativa Es corrupción Donde quiera que se cometa Es corrupción No tan solo Los fondos públicos Inclusive Hay fondos públicos Que están en el sector privado Los fondos de impuestos Que se roban Cuando usted va Y compra un sitio Que paga en efectivo Y le dan una factura Sin valor fiscal Ahí se están robando Los impuestos suyos Le están cobrando los impuestos Y no lo están reportando Al fisco Eso es robo Eso es robo Y grave Tan grave Como el que cometieron Estas personas Y Siguiendo ya Con la corrupción En el gobierno Hay que decir Que esto es solamente El inicio Son los primeros Sometidos De un grupo de expedientes Y que bueno Que bueno Siempre y cuando No se hace Ahora Los La mayoría De los Imputados Fueron candidatos A síndicos Y fueron candidatos A diputados Y a senadores Y apoyaron a otros Que eran candidatos Y este gobierno Tiene sus candidatos Que ya están comenzando A buscar la forma De financiar su campaña Desde el gobierno Y la van a financiar Y Luis Va a tener que En algún momento Que llorar Lágrimas de sangre Porque va a tener Que ver A gente muy querida De él De su entorno Con los grilletes Puestos Y no va a poder Hacer nada Porque él ha iniciado Él ha destapado La olla de grillos Y Es el momento De que A todo le toque Igual Y él Con más razón A ellos Con más razón Con más razón Porque Quien reclama Una cosa No puede quejarse Cuando le toca El policía No es a mano Para que Castigue al otro El policía También es para que Me castigue a mí Si soy yo El que incumpló Las normas Así que Vamos a ver Cómo evoluciona esto Hoy Ustedes están siendo Convocados aquí Para ser desvinculados De su trabajo Que humildemente Vienen desempeñando Desde hace años Unos dirigentes Indolentes Hoy lo dejan Ustedes Sin el pan De cada día Hoy Dejan a su familia Sin comida Ellos están En todos Sus derechos Es su gobierno Amén Que lo haga Hoy tenemos A unos técnicos Y a una encargada De recursos humanos Que no son responsables Porque no le vamos A echar la cueva A quienes no tienen Responsabilidad Al igual que Ustedes Que ellos simplemente Están cumpliendo Con su trabajo Ahora bien Hay un gobierno Que es gobierno Solamente Del PRM Porque nosotros Mi mamá tiene Diario de azúcar Yo soy la que Le ayudo mucho De todo La patilla La mayor Está enferma Lo puede ayudar A muchos Mi hija Mi hija El otro tema Que quiero tratar Miren señores Las cancelaciones Masivas Caramba La cancelación Es masiva Y alguien Me decía No pero que el PLD Hizo eso Cuando llegó Y que lo hacen Todos los gobiernos Miren Lo que está pasando De lo que yo estoy Enterado No había pasado Nunca Nunca Estamos hablando De que Por ejemplo En el municipio Santo Domingo Norte Distrito 1001 Y distrito 1002 Salieron mas de 5000 Cancelaciones Y salieron a repartirlas Repartirlas En delivery Y ahí le voy a presentar Un video De como se anunciaron Esas cancelaciones Ahí tenemos Una señora Llorando Porque no sabe Como va A suplir Los medicamentos De su madre Hoy tenemos Protesta Frente al ministerio De educación La larga fila En el ministerio De administración Pública Que es un caos En medio De las navidades En medio De una crisis Económica En medio De un discurso Que habla De que el presidente Va a sacar De la pobreza Y que va Y que hoy Sale un periódico También ahí Estamos presentando La imagen Sale un periódico Diciendo Que se han recuperado La mitad De los empleos Que se perdieron Durante la pandemia De los empleos Formales Eso eran empleos Formales Era gente Que estaba haciendo Su trabajo Usted Podría cancelar Un 25% Un 30% Que es lo que se estila Pero Una barrida total Tierra arrasada En una escuela Señor Hoy en día Esos equipos Que cortaron mucho dinero Que están en las escuelas Esos equipos No tienen dueños No hay conserje En ninguna escuela No hay conserje No hay conserje No hay No hay cuidadores De escuela Están todos cancelados Pero la presidenta De Petamuda Y esa mujer Era muy activa Antes de pasar Las elecciones La señora Guante Muda No ha dicho Esta boca Es mía Mientras ese abuso Se cierne Sobre infelices Son empleos Son empleos de infelices Gente que no llegan Que no llegan A 10 mil pesos De sueldo Y una canasta Familiar Que está disparada El único consuelo De esa gente Es que va a pie A su trabajo Que vive cerca Pero Que siga la molienda Tienen derecho a eso Ahora lo que yo Si le digo Y con esto cierro Mis comentarios Es que Los presidentes Tienen una cuota De popularidad Esa cuota De popularidad Se administra Y en el tiempo La van utilizando Para cuando lleguen Las grandes crisis Todavía Este gobierno No ha enfrentado Una crisis real Y quiera Dios Que no la enfrente Porque los dominicanos Lo que estamos esperando Es una paz Es sosiego Pero usted Pisoteando El partido Mayoritario De oposición Usted Cancelando A infelices Infelices Que en su mayoría Votaron por usted O no votaron Por el partido Que estaba en el gobierno Si, si Es así Pero Que siga la fiesta Que siga la fiesta Señores Tengan feliz navidad Propero año nuevo Esos son nuestros deseos De aquí a A eso Vamos a seguir reiterando Esta felicitación Yo sé que El mundo Sobre todo los dominicanos Se van a recuperar Y que El 2021 Será De grandes Transformaciones Y de grandes logros Para nuestro país Yo soy David Ruiz Y he estado Con ustedes En este comentario De la semana Hasta la próxima La próxima De la próxima La próxima La próxima Gracias.